Hey, 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 ajá ¿Me escuchas ahí o qué? Todo muy tóxico, que es muy tóxico El DJ muy tóxico, la escena muy tóxico Todo muy tóxico Blin, 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 blin Blin, blin, un bass shot de Ling No digas que no porque sí te vi Andas hablando cosas de mí Morro, pendejo, chupan mi D Tengo el kit y me salla Jean Tu puta bien loca, Harley Quinn Tengo poderes, Shino B Mi DJ se rifa, Dr. Tri Si viene a querer mimitarme, homito Te juro que nunca te podrás salir Tengo una vieja que todos los vatos quisieran tenerla y hacerla gemir La paso fumando y me pongo a escribir Me sueltan la base y me pongo a fluir El DJ ni siquiera puede dormir Vamos pa'l psiquiatra, quiero ribotril Tomo pastilla color amarilla, calma la malilla Tu clica no rifa, me sobra malicia Plaquito suicida, si hablamos de trampa Me sobran la línea rapero Fresita no mira a tu chica Le gusta bandido, por eso no quiña Falta la moneda, pero se aproxima Poquito a poquito subiendo pa'rriba Bam, bam, suena por el barrio Tu clica te puse y la mía de Warriors Dicen las perras que soy un malo La verga gobierno, denme su salario Quiero ese barro, quiero ese barro Ya saben la poli que yo soy un vago Quiero una perra, quiero una perra, quiero un kilogramo Si viene a querer mimitarme, homito Te juro que nunca te podrás salir Tengo una vieja que todos los vatos quisieran tenerla y hacerla gemir La paso fumando y me pongo a scrubir Me sueltan la paz y me pongo a fluir El DG ni siquiera puede dormir Vamos pa'l psiquiatra, quiero ribotril Yeah Vamos pa'l psiquiatra, quiero ribotril Diles que lo que Londres, gron Es el DG Notame otra